Durante el manga de Shingeki no Kyojin han habido momentos muy impresionantes así como revelaciones que nos han dejado totalmente de cabeza y por esta razón en este video te voy a presentar las revelaciones y los momentos más impactantes del manga reciente de Shingeki no Kyojin es decir a partir de donde comienza la tercera temporada hasta la actualidad del manga Sin más, comencemos Alerta, este video va a estar repleto de spoilers por si no te habías dado cuenta En fin, comenzamos Puesto Número 1 En el puesto número 1 nos vamos a ir al manga número 69 de Shingeki no Kyojin que recibe el título de Amigos En este manga vemos la historia de Kenny Ackerman quien se había introducido en el arco de la insurrección Durante todo este arco Kenny Ackerman había estado persiguiendo a la legión de reconocimiento Pero había estado teniendo encuentros un tanto familiares con Levi Es decir, Levi parecía que lo conocía de mucho antes Cuando se nos contó la historia de Kenny Ackerman nos dimos cuenta que Kenny trató de cuidarlo por algún tiempo Lo interesante de acá es cuando está hablando Kenny Ackerman con Levi Además de darle un suero titánico que ya es algo muy interesante y muy impactante Un suero que le había robado a Rod Reis le revela algo increíble Le revela su apellido Le revela que Levi es parte de la familia de los Ackerman Sin duda una información bastante coherente dándonos cuenta que Levi y Mikasa provienen de la misma línea sanguínea Es decir, que sus habilidades para matar titanes y pelear no es ninguna coincidencia En el puesto número 2 nos aguarda algo que realmente nos dejó pensando por mucho tiempo Y es que fue visualmente impactante Hablo del momento en el cual Historia Reis se le revela a su padre Rod Tirándolo en el suelo y rompiendo un suero de titán Este suero de titán lo había presentado Rod Reis y había dicho lo siguiente Le había dicho a Historia que había escogido especialmente esa forma titánica Para poder enfrentar a Eren Jaeger en una batalla El suero de titán tenía una etiqueta que decía El titán más fuerte de todos The strongest titán Esa era la etiqueta que estaba en el suero titánico Cuando Rod comenzó a lamer este suero del piso Vimos que se transformó en titán Y es que fue una troleada de Zayama Porque en capítulos anteriores Como que se había dado a entender que la que se había transformado era Historia Reis Pero después vimos que fue su padre Pero la sorpresa fue aún mayor cuando vimos a un titán De 120 metros arrastrándose por el piso El tamaño del titán era realmente increíble Incluso Eren transformado en titán Parecía o tenía la proporción de un humano con un titán real Era muy enorme Esta forma titánica es de las más increíbles A pesar de que Rod Reis no era un titán cambiante Y por tal razón no tenía inteligencia Incluso se le clasificó como un titán anormal o excéntrico No dio batalla Aún así fue interesante ver este titán enorme Que incluso inculcó miedo en todos los habitantes del distrito de Orwood Sin duda un titán muy interesante de ver El titán de 120 metros de Rod Reis Número 2 En el puesto número 3 Tenemos una revelación que se fue presentando De una manera muy extensa Uno aprende más viendo que escuchando Hajime Siyama simplemente se pudo resumir Poniendo que la policía militar Y que la monarquía Habían corroído el interior de los muros Y que todo lo que se había visto hasta ahora en Shingeki no Kyojin Era producto de como estaban dominando A las masas que vivían dentro de los muros Pero fue representado en varios capítulos de la trama Pudimos ver como realmente la policía militar Maneja todos y cada uno de los asuntos de la gente adentro de los muros Incluso se nos había presentado esta situación Que es realmente muy frustrante Ver como muere el pastor Nick Y como Hanji y Zoe quieren encontrar a los culpables Pero la policía militar lo había hecho Y la policía militar únicamente tenía que fingir Que no sabía nada haciéndose los tontos Posteriormente se dieron a la tarea de eliminar a la legión de reconocimiento Se dieron a la tarea de ejecutar en la horca a Erwin Smith Y parecía muy factible que la monarquía lleve a cabo su cometido Incluso Erwin Smith ya estaba a punto de ser sacrificado Cuando su plan dio frutos Pero el hecho de que Hajime Sayama no se haya presentado Una estructura tan grande del mundo de Shingeki no Kyojin Adentro de los muros Merece un puesto acá Número 3 En el puesto número 4 Se nos encuentra algo muy relacionado al origen Y a la trama de Shingeki no Kyojin Uno de los misterios que había escondido la serie Durante mucho tiempo Este misterio está relacionado directamente Con la familia de los reis En la cueva de los reis Rod menciona que los muros fueron una creación del titán original Y es cuando se nos empieza a hablar Acerca de los misterios de la serie También nos menciona y nos cuenta Que todos los reis, es decir Todos los que habían poseído la información del mundo Las condiciones del mundo que abandonó la humanidad Para encerrarse en los muros Se quedaban callados y no decían nada Que la voluntad del primer rey Era un mundo dominado por titanes Todo esto le dio una sensación muy mística a la historia Todo esto de que una persona Se vuelve la biblioteca de todos Me pareció increíble Realmente el hecho de ver como sufría el usuario Que tenía el poder del titán progenitor Me pareció magistral La verdad es que me pasé mucho tiempo Imaginando que tipo de información podría poseer Y creo que los lectores en su tiempo También pasaron mucho tiempo imaginando Que es aquello que hace que los que reciban el poder No digan nada y no hablen También otra cosa que está relacionada con este puesto Es con el papá de Eren Grisha Por este mismo silencio de la familia real Que únicamente no hacía nada Se enfrentó con Frida Reis La batalla de Grisha contra Frida en su forma titán Es de las más impresionantes Y es que realmente muy corta Son únicamente unos paneles Pero están tan bien dibujados Y se puede representar tan bien la idea Y el enfrentamiento Que no necesita de más páginas Realmente la batalla de Frida contra Grisha Es de las mejores del manga Por el misticismo Y por lo que representaba en su momento Número 4 En el penúltimo puesto de este top El número 5 Se lo lleva a algo que realmente nadie se esperaba Y es que después de una persecución Contra la policía militar Vemos como Jan Kirchstein Estaba en peligro de muerte Realmente parecía que era el fin Incluso el final del volumen Número 14 o 15 me parece Daba a entender Que el disparo había asesinado a Jan Y es que en su tiempo Quedarse con la duda De que es lo que le había pasado Si había muerto o no Además de un spoiler falso Que se cruzó por ahí Nos daban a entender Que era el final del cara de caballo Jan Kirchstein Pero después Vimos que sobrevivió al ataque Pero vimos por qué Vimos como Armin Se decidió a dispararle a otra persona A asesinar a otro soldado Y es que este choque De que Armin lo haya hecho Y siendo Armin Una de las personas Que se veían menos posibles Para empezar a asesinar humanos Por un bien mayor O con un fin mayor Fue increíble Realmente casi nadie Daba crédito De ver como Armin Asesinaba a otro soldado De ver como Armin Asesinaba a otro humano Lo más impresionante De esto Es que Armin Ya había insinuado Algo así antes Que para lograr Los grandes objetivos Había que comenzar A asesinar humanos Y comenzar a inculpar A la policía militar Esto es parte Del descenso De Armin Hacia la maldad O quizás No hacia la maldad Pero quizás Hacia una ideología Más macabélica De que el fin Justifica los medios Sinceramente No había nada más Que se lleve El puesto número uno De lugares Del arco De la insurrección Así que bueno Vamos a ello La verdad Es que el primer encuentro O el primer asalto Entre Kenny Ackerman Y el capitán Levy Es de lo más interesante Si no es que lo más Increíble E impactante De todo el arco De la insurrección Y es que el hecho De ver como los matones De la policía militar Central Comandados por Kenny Ackerman Comenzaron a asesinar A Keiji A Nifa Y a todos los que habían Ayudado a la legión De reconocimiento Estos personajes Ya se han comenzado A introducir En la segunda temporada Del anime Pero es que realmente Ver como mueren Así sin más Sin ningún propósito Fue realmente Increíble Ver como el capitán Levy Nuevamente Ve frente a sus ojos La muerte de sus camaradas Ve como no puede Hacer nada Y después se viene El enfrentamiento estelar Aunque únicamente Son un intercambio De disparos Entre los hombres De Kenny Y no una pelea En sí Contra Kenny Ackerman Este enfrentamiento Y ver al capitán Levy Realmente desesperado Sin saber que hacer Metiéndose a un bar A esconderse Mientras Kenny Ackerman Nos regala Uno de los momentos Más increíbles De todo el manga De Shingeki no Kyojen Cuando abre la puerta Como vaquero Y pregunta ¿Dónde están los malos? Porque la policía militar Los va a atrapar Realmente Esta viñeta Es de las más parodiadas Y recordadas Por los fanáticos De Shingeki no Kyojen Casi es de culto Esta viñeta Después Levy Para poder escapar Le dispara A Kenny Y cuando le dispara Busca una estrategia Y no le queda de otra Más que asesinar Humanos Ver como los protagonistas Comienzan a asesinar Otros humanos Ver la diferencia Entre quizás Otras series En las cuales Noquean O con un golpe Los malos De relleno Tienen que quedar tirados Por ahí Es increíble Ver como Shingeki no Kyojen Los protagonistas Para realmente Escapar Tienen que matar Ver al capitán Levy Matando Para poder escapar No con golpes Para dejarlos inconscientes Para hacerles un rasguño Por ahí No Asesinarlos Matarlos El mundo real Es así de cruel Y es realmente increíble Y me gustó muchísimo No puede haber Mejor escena Ni mejor momento Que esta batalla Y este encuentro El líder de este top Gracias por acompañarme A ver este video Te invito a activar La campanita de notificaciones Porque Youtube Está fallando Y no le está llegando Casi a nadie En fin Un saludo muy grande Y nos vemos En la próxima